Bueno y precisamente en referencia a la Semana Mayor, la Gran Celebración Universal del Pueblo Católico, nos ocupamos de lo que es la Gran Celebración aquí en nuestra Comunidad de Santa Rosa de Lima. Estamos en contacto entonces con el Padre William Escobar para que nos dé a conocer cómo inicia esta programación, por supuesto con la celebración del Domingo de Ramos y así tomar el rumbo para los días siguientes. Padre, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestro canal y sea la oportunidad para invitar a la gente a que participe de esa Semana Santa que se ha diseñado la programación y ya está en poder de todos los feligreses de esta comunidad. Sí, un saludo para todos los televidentes del canal local de TV Pital a ustedes por permitirme esta oportunidad y bueno pues llega esta semana muy significativa para nosotros, la Semana Mayor, la Semana Santa 2015. Como siempre yo creo que es un tiempo especial de encuentro con Dios, es un tiempo especial de escuchar la llamada de Dios. A veces obviamente vivimos pues muy atiborrados de actividades, de trabajo, de preocupaciones y eso en parte pues es la vida. Pero es necesario que siempre tengamos espacio para la escucha, para la escucha de Dios, para la escucha de su llamada, para la escucha de nuestros hermanos. Me parece que la Semana Santa que tenemos esa posibilidad en Colombia de dedicar un buen espacio de tiempo al descanso desde el jueves hasta el domingo inclusive pues nos da esa oportunidad de dedicar este espacio a la escucha, este espacio del encuentro con Dios, un espacio necesario también para el descanso del espíritu y también el descanso del cuerpo. Entonces invitarlos a todos, esa es la invitación a que nos dispongamos a vivir esta semana con una gran apertura del corazón, de la mente, de la vida a esa acción de Dios y a su palabra que nos sigue llamando a vivir una vida digna, una vida de mejores seres humanos y obviamente de mejores hijos de Dios. En síntesis, en resumen, el programa es el mismo del año pasado, digamos que prácticamente nosotros sabemos que las actividades, las celebraciones de la Semana Santa son las mismas siempre, obviamente tenemos que vivirlas de una manera renovada cada año. Lunes, martes y miércoles santos, pues son días que los dedicamos a una preparación espiritual para los distintos sectores de la comunidad, los distintos grupos. El jueves santo, ya sabemos, es en las horas de la tarde, comienza el triduo pascual, el triduo que es el viernes, sábado y domingo, viernes, muerte, pasión y resurrección, a las cuatro de la tarde tenemos la celebración central, la misa vespertina de la cena del Señor, la misa del lavatorio de los pies y el traslado del Santísimo al monumento. Subrayar e invitar a toda la comunidad a que hagamos de este día y de esta noche, del jueves al viernes santo, pues una jornada intensa de oración comunitaria, de unos por otros, pidiendo por tantas necesidades que tenemos en nuestro pueblo y en nuestra comunidad. Es un año electoral, vale la pena que pongamos en manos de Dios la elección del mandatario local, que ejerce de todas maneras una influencia muy grande en nuestros pueblos y de todas maneras tenemos que pedirle a Dios que realmente nos dé el gobernante que necesitamos en este momento, el que esté mejor capacitado y el que tenga realmente el espíritu de servicio disponible a prestar un servicio generoso a toda la comunidad. Entonces los invito para que el jueves santo tengamos esa oración intensa y nos acordemos de las necesidades de todos y encomendemos estas necesidades que son comunitarias. El bien común es fundamental. El sábado santo es un día de silencio, un día de meditación, un día de oración, especialmente por la iglesia que sufre. Es un día alitúrgico, propiamente no hay ninguna celebración. Vamos a las 9 de la mañana a invitar a algunos fieles a una oración especial que quiere la iglesia que hagamos por todo el mundo que sufre y por la iglesia perseguida. A las 9 de la mañana, allá en la Capilla del Amparo, la oración del oficio de lectura y laudes. A las 6 de la tarde, una breve procesión y una reflexión en torno a María Dolorosa. Y a las 9 de la noche del sábado santo, la solemne Vigilia Pascual, que es el centro de toda la liturgia de la iglesia. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que me dan. Ya tienen el programa en sus manos. Yo les pido a la comunidad que estemos muy atentos, como lo han estado siempre, para que vivamos esta Semana Santa, este Misterio Pascual, con un deseo grande de encuentro con Dios y de renovación personal y comunitaria.